Fuerte y claro, hoy, lógicamente, miércoles 13 de abril del presente año 2022, escuchamos de nuevo la voz fuerte y clara de nuestro tocayo, David Alpizar. Buenos días, ¿fuiste a votar? Bueno, primero déjame decir buenos días a toda la gente. No, no fui a votar, no fui a votar. ¿Qué pasó? Bueno, pues que, bueno, déjame explicártelo un poquito. Yo, cuando voy a votar, me gusta razonar mi voto. Claro. Y en esta ocasión, pues no había nada que razonar. O sea, no había competencia. Si yo hubiese visto que la oposición, pues estaba en la competencia, pues me hubiese puesto a analizar de qué lado podría dar el voto. ¿Era este o este, no? Sí, este. Bueno, ¿qué fue lo que pasó, no? Al menos desde mi interpretación, la oposición decidió no asistir al proceso. Entonces, pues dejaron a López Obrador contra López Obrador. Entonces, pues, digo, ir y votar en contra no iba a tener tampoco ningún... Ahora, conforme a nuestro tema de hoy, ¿cómo viste la consulta a nivel local y general en toda la República? Porque seguramente le dices seguimiento. Sí, 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 totalmente. Mira, lo que ya habíamos platicado, y recuerda que no es la primera vez que tocamos el tema, ¿no? Ya lo habíamos estado preparando conforme se iban... Los previos. Dándolos los... Sí, las situaciones previas a... Y que si la oposición decía que sí votar, que no votar. Y, bueno, hoy muchas de la oposición dicen, ganó el abstencionismo. ¿Cuándo no ha ganado el abstencionismo en México? Todo el tiempo. O sea, si queremos sacar cuentas, números, pues vamos a decir... Porque la verdad, creo que la oposición está cometiendo un grave error. Pero hay una cosa ahí, Tocayo. Abstencionismo es falta de ética democrática. Sí, lo que tú quieras. O sea, llámalo como... Y también me declaro que no fui a votar. Pero también razoné lo que tenía yo que hacer. Muchos me dijeron, si no vas, otros van a votar por ti. No es cierto. No había tal. No, mira. Mira, te repito, o sea, estos resultados me llevan al análisis. Porque creo que erróneamente la oposición está diciendo, ah, solo el 18% votó por él. Lo cual quiere decir que el 82% de los mexicanos estamos en su contra o no lo queremos. No. Y lo digo en buen plan, porque si la oposición se aferra a esa interpretación, no se va a preparar bien para la contienda del 24. O sea, es tan fácil como decir, bueno, si el 82 está en contra, ¿por qué no fueron, votaron y los sacaban? Porque no puedes sumar al abstencionismo puro ni de un lado ni del otro. Y si es cierto, en México el voto es un derecho y una obligación, pero no hay ninguna obligación, digamos, forzosa de votar. Entonces, en México, por principio, vamos a decir que es, vamos a desmenuzar ese 82%, ¿ok? Es 82%, por principio, quítale 40% de los abstencionistas que nunca votan en ningún proceso, llámese estatal, municipal, federal. Te escucho, te escucho. O sea, en México ni un proceso ha ido mucho más allá, creo que del 61, 62%. Por lo tanto, en un promedio histórico, podemos decir que el 40% del mexicano no cree en las elecciones y nunca vota. Entonces, eso deja un 42%. Podemos decir que cuando López Obrador gana, gana con el 30%, o sea, una tercera parte de la votación, ¿ok? 30 millones de 90 millones de votantes, este, bueno, son 70% y le deja, o sea, los 30 que ganó López Obrador. A los demás partidos. A los 40, le deja 30 a los demás partidos. Y el abstencionismo. No, vamos a quitar el abstencionismo, 40, el 30, le queda 30 a los otros. O sea, que en teoría, si la oposición se unía y salía a votar, no ganaba López. Pudieran haberlo sacado. Y es ahí donde me da un poquito de risa, pero también lo tomo en serio, porque también les voy a recomendar a algunos. No es mi personaje favorito, pero me llamó mucho la atención el video que saca Gilberto Lozano, el directivo de Frena. Frena. Ok. En donde acusa, fíjate, él acusa a la oposición, a los partidos PRI, PAN, PRD, MC, de traición. Porque dijo, si ellos salían, rebasábamos los 15 millones que sacó Esteban. Pero se hizo una convocatoria bastante fuerte por todos los medios sabidos y por haber, se promovió incluso a través del mismo gobierno, lo de la revocación. Cosa que no era normal, era una cosa que hasta se llevaba a risa pensar de que el mismo gobierno se va a hacer jazón. Para Kiri, ¿no? Claro. No es cierto. Entonces, yo veo una cosa. Se logró un 18% en el total del padrón, de los 94.5 millones de empadronados, ¿no? De los cuales el 6% votó en contra de él y a él a favor le votaron el 12%. El 12% de 94 millones es, te da una fracción ahí de 10.5 millones. No, 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 no. Creo que tus números están mal. Creo que de los 18 fue 16 a 2, o 16.5 a 1.5. Chécalo. O sea, los que votaron no, creo que no llegaron más que de un millón y medio. Ok, pero vamos a razonar mucho más. Si somos 130 millones de mexicanos, de los cuales 94 son votantes, 130. Hay una exclusión aquí, niños recién nacidos, jóvenes que todavía no alcanzan la edad, madura. O sea, la ley no les permite todavía. Todavía no les permite votar. Sí, de los cuales, de estos 130, quítales 30. ¿Y qué te quedan? Este 94% es el 100 millones. De hecho, de hecho son 100 millones. De los cuales empadronados todavía no están el 100%, el 94 millones sí están. Hacen falta 7, 7 millones de no empadronados de los 100. Estamos excluyendo y todo. De los cuales alcanzas tú 12 millones a tu favor y 6 millones de votos en contra. En tu contra. No, no, no fue así. Sí, son los 18 millones de votos. Sí, pero fueron 15 y 3. O sea, no fue 12 y 6. Bueno, lo que dio el INE el primer día. No, 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 chécalo en todos los medios. Él tuvo 15 millones de votos. Ok. O sea. Bueno, 15, vamos a ponerle 15 millones. Perfecto. Él en contra tuvo 3. 3 millones. Creo que no llegaron ni a 2, pero bueno. 3 millones. De los cuales quiere decir que si de estos 94, 15, ¿cuánto tienes el total? ¿Quién no fue el gran total que no fue a las urnas? Es el mexicano. Sí, bueno, hay, pero es que hay que diferenciar. Te digo, ese 40% que es abstencionista de toda la vida. Ok. Entonces, eso nos deja un 30%. Ok. Porque eso, bueno, ya aterrizándolo a esto. Vamos a pensar que él tuvo 18, o sea, 18% salió a votar. 82% no salió a votar. Quítale 40, te quedan 42. Entonces, la gran incógnita es, ¿quiénes son esos 42 que no fueron a votar y por qué no fueron a votar? O sea, pues si tú tienes tu credencial de elector, bueno, es un deber cívico y además es una, es una, este, ¿cómo se llama? Es una cosa de democracia en un país que está alentando la participación. Pero, pero. No puedes decirte triunfador. No, 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 yo es que es lo que te digo, o sea, yo creo que, eh, lo de que triunfador, perdedor, que ganamos, que somos más, que somos, son narrativas propagandísticas. O sea, realmente, vamos, en este ejercicio nadie ganó, nadie perdió. No se puede establecer ganadores ni perdidos. Sí, perdimos los mexicanos 170, 1.700 millones de pesos. Sí, 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 bueno. Que eso, eso costó esto, más lo que, la parafernalia que instaló el mismo gobierno, este, haciendo la promoción. Sí, bueno. O no lo hacen gratis, ¿no? No, no lo hacen gratis, pero de una u otra manera son 170 millones que regresan a la economía, o sea. 1.700 millones. 1.700 millones que regresan a la economía del país, o sea, el que vende camisetas, el que vende eso, o sea, muchos, muchos se ven beneficiarios. Claro, también se puede hacer el análisis, bueno, eso se pudo haber usado en cosas más necesarias, efectivamente. Pero bueno, más allá de ese análisis, vamos a decir, de la, vamos a decir, de la cuestión económica, de que si es ético o no es ético gastar 1.700 millones en un ejercicio que prácticamente… Además no le correspondía. A nadie en beneficio. A él no le correspondía, a él no, tú no puedes hacer retroactiva una ley, y es muy claro, tú no puedes decirle a este presidente, tú, ya se instaló la ley, ya está en la constitución, sí, hoy es para el que sigue, no es para el que está en el turno cuando se aprueba una ley, no puede ser retroactiva. Pues mira, mira, te voy a decir… A él lo eligieron para seis años. Sí, 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 o sea, hubo muchas especulaciones, pero sin embargo él dijo, si me ganan, al día siguiente me voy, y eso es lo que argumentaba Frena. Frena dice que sí, había elementos legales para que si se lograba el voto mayoritario en su contra, había argumentos. La elección, la elección del 18 tuvo un repunte alto de votación del 72% del gran total del padrón nacional, quiere decir que hubo un abstencionismo del 28% o fracción, 30%, un abstencionismo de esa calidad. De los cuales, si tú tienes de los 94, el 30%, ¿cuántos votaron? Los que votaron a favor de él fueron, se supone que logró la cifra de 30 millones, ¿no? Ya hubo una elección previa, la del 2021, ya hubo una elección previa, en la que se tenía que dilucidar estados, ciertos estados, y la fracción que corresponde a la hoy Ciudad de México, en el cual se vio una gran diferencia entre lo que era la gente que apoyaba decididamente la política del famoso peje. Esto ha ido decreciendo. Sí, mira, y te voy a explicar dónde creo yo que está ese decrecimiento. No es lo mismo Morena que López Obrador. No. Ok, o sea, eso es lo primero que tenemos que diferenciar. Hay gente que vota por López Obrador, pero que no se identifica con Morena. O sea, por lo tanto, los votos que haya recibido ahorita, vamos a pensar que hayan sido 15 millones, yo diría que los recibió López Obrador, no Morena. Si Morena se confía de que tiene ese voto duro de 15 millones, pues se lo pueden comer en el 24, porque nadie garantiza que esos 15 millones sean del partido Morena. Bueno, pues ya habrá un contrincante, o varios contrincantes. Ya habrá un contrincante o varios contrincantes, así como tú lo estabas diciendo. Si me subo al ring, nada más a tirar veletazos y nadie... Y es ahí cuando mucha gente, como tú, como yo, que siempre votamos, pero que primero analizamos nuestro voto, vamos a salir a votar. Claro. Ok, y allá es lo que te digo, hay un gran porcentaje. Vamos a hacer números. Bueno, si pensamos que López Obrador tiene un voto duro de 15 millones de votantes, pensar que este ejercicio nos diera esa imagen, esa instantánea de 15 millones, quiere decir que otros 15 millones votaron por él en el 18, por otras razones. A lo mejor el hartazgo de los regímenes anteriores, a lo mejor querían un cambio, a lo mejor solamente dijeron, pues este señor habla mucho, vamos a ver si nos cumple. Bueno, por muchas razones. Pero vamos, eso es lo que te digo, el abstencionismo de este proceso, que sí fue un 82%, yo le tendría que quitar el 40% de los abstencionistas empedernidos, por lo menos decir, los que nunca votan. Entonces se nos queda un 30%, y ese 30% lo tenemos que dividir entre la oposición, que decidió no salir a competir, y la gente que no vio, como tú o como yo, un interés por votar, porque no había nada en juego. No había realmente... Bueno, la oposición le hizo el vacío, el vacío total. Sí, le hizo un desdén, le hizo el vacío, pero a mí me gustó más la posición de gente como... Por ejemplo, una de las personas que a mí caen bien en la oposición, y que para mí sería un excelente candidato de la oposición en el 24, es este senador Damián Cepeda. Panista. Panista, panista. Damián Cepeda salió a votar porque era de los que creían que, aunque pierdas, tienes que perder compitiendo. No, 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 o sea, perder por no presentarte, vamos a llamar el forfeit de foul, no contes, o no sé cuántos términos hay en el deporte. Era renunciar a tu combatividad. ¿Qué hubiese pasado si realmente salía la oposición y quedaban 15 a 12? Aterricemos, aterricemos, Yucatán, que es nuestro estoco isolar. ¿Cómo vistes tú la participación? Bueno, por principio lo habíamos platicado, ¿no? Los López Obradoristas y los Morenistas... Son dos cunas que son, tal vez sea como agua y aceite, pero a ver si se mezclan, hicieron su chamba, porque de que hubo acarreo, hubo acarreo. Y más en estos casos donde, por ejemplo, unas personas que conozco de Bocobá, pero en Bocobá es un municipio pequeño, no hubo casilla, tenían que ir a votar hasta Cacalchen, que está a 6 kilómetros. Bueno, alguien los llevó para que votaran. ¿Quién los llevó? Pues la gente de Morena. O sea, que hubo acarreo, hubo acarreo. Bueno, ah, que las mismas cosas que se le criticó al PAN o al PRI. Que me diga un partido realmente que nunca haya hecho. Pero eso no lo previó el gobierno cuando le quitó primero 4 mil millones de pesos al INE y después le dijo, tienes que hacer la revocación y no te doy un peso. Lo más creíble, que esto nos va a llevar a otro tema. O sea, ¿cómo...? Sí, lo más creíble es que todo esto, vamos, le doy cierto crédito a quienes piensan que todo esto fue algo como preparar el caminito para atacar al INE. Que de hecho, pues, vendría en una reforma política, de la cual, pues, todavía no se conocen los detalles, aunque López Obrador, pues, ya manzó. Ya se dará mucho de qué hablar. No, va a venir pronto, porque además él lo dijo. Son tres reformas que quiero hacer. La reforma eléctrica, la reforma política y la reforma de la Guardia Nacional. O sea, él lo dijo desde un principio. Y eso sí puedo decir, cuando él dice algo se sostiene y no va a parar para lograr esas cosas. Ya sea que las logre en el sentido correcto o que se las vote la oposición, pero no va a parar en su empeño de llevarlas adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si me dicen que esto fue una preparación para atacar al INE, si quieren usar la palabra atacar, más bien es una preparación hacia lo que seguramente nos van a presentar como una reforma política. Es una estrategia política de gobierno. Que de hecho ya nos dio hasta los antecedentes. Algunos con cierta coherencia, otros no. Por ejemplo, que los consejeros del INE, que sean elegidos por votación directa de la población. Por Dios, sí, claro, ya lo sé. Son 20 del Senado, 20 de los legisladores, 20 del gobierno y 20 del INE. Que hagan la elección. No parece tener sentido. O sea, no parece tener sentido. Pero por otro lado... Lo deben de hacer a mano alzada. Pero no, pero por otro lado... Y en Chiapas. Pero por otro lado, desgraciadamente el INE es una... O sea, realmente, a mi juicio, promueve una partidocracia, no una democracia. Porque hay gente partidaria dentro del INE. O sea, ¿quién propone a los consejeros? Los partidos. Entonces, ¿quién que te propone no te va a venir el día de mañana a recordarte que gracias a él estás tú en el puesto donde estás? Y que ahorita necesita que le hagas un favor. Entonces, sí, cierto. Y yo soy de los que creo que el INE se debe de reformar. Se me hace extremadamente caro el INE. O sea, ya revisé países del primer mundo. Bueno, nuestro gran ejemplo siempre es Estados Unidos. No tiene un organismo electoral permanente. Tienen un colegio electoral que se instaura para elecciones. Pero no tienen un organismo permanente que le cuesta infinidad. No sé... Y sí cuesta. Puede ser unos números falsos, no lo sé. Pero yo leía un reportaje donde decía que en Estados Unidos el voto al gobierno le cuesta fracciones de dólar, centavos de dólar, cada vez que hay elecciones. Y en México nos cuesta 25 dólares cada voto que se ejerce o no se ejerce. Es caro. O sea, extremadamente caro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Una reforma. En la mayoría de los países existe siempre un tribunal. Y ese tribunal tiene un ala ejecutiva que es la que organiza las elecciones. Pero, por ejemplo, un consejero, sobre todo un consejero... Lo que no se debe de tener, Tocayo, es que regrese las elecciones a gobernación. O sea, al gobierno de la República. En eso... ¿Por qué? Porque ahí, pues, lo vimos durante 75 años, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. O sea, el gobierno no puede ser juez y padre. No. O sea, eso definitivamente. Bueno, ya se logró un INE. Ya se logró un INE. Vamos a mejorarlo. Pues sí se debe de mejorar. Yo estoy de acuerdo en lo que tú estás diciendo. Es muy caro, pero ¿cuánto de caro resulta no tener un INE? Mira, es... Es tener las manos electorales en el gobierno. Y el gobierno nunca va a querer soltar el gobierno. Se eternizan en el gobierno. Llámese transeccional y todo lo que quieras. Pero se eternizan. Mira, yo pienso que a nivel mundial hay una conciencia cada vez mayor porque la gente ya no se deje engañar en las elecciones. Porque te voy a poner el ejemplo de nuestro amigo del sombrerito en Perú. Contra todos los pronósticos, ganó por el 0.5% de la votación. Y el Consejo Electoral o Tribunal Electoral le tuvo que respetar su uso. ¿Por qué? Por la presión social. O sea, al final de cuentas, la democracia es lo que la mayoría del pueblo decida. Y nosotros, yo creo, lastimosamente vivimos en una partidocracia. O sea, son los partidos políticos... Ya casi no. Mira, las redes sociales han hecho esto otra realidad. Las redes sociales ya no es aquello que lo que decía el Excelsior, lo que decía TV Azteca, lo que decía Televisa. No. Ya esto, las redes sociales han roto ese celofán. Ha dado una apertura. Y la gente, sobre todo los que ya están en edad de hacerlo, o sea, de votar, los jóvenes. Y te lo digo porque estuve viendo los resúmenes de toda la República. Las casillas, unas vacías, otras concurridas y otras de... Pero, ¿sabes qué? De lo que más me fijaba, y te lo digo con toda seriedad, pura gente grande. Jóvenes, muy pocos. Muy... Contados los jóvenes. En realidad, casi todos eran de gente... Mayor. Mayor. O sea, y se atribuye a los programas sociales, o sea, son gente que están recibiendo. También tiene eso. Porque los jóvenes también están recibiendo. Eso es un costo. Es un costo lateral a la democracia. Sí. Otro día, si quieres... Sí, porque ahí se volteó una camioneta, y se murieron dos señoras, y decían, es que nos llevaron tres pollos, cinco pollos, nos dieron esto, y nos obligaron que, porque si no, nos iban a quitar los apoyos. ¿Y cuál es lo que hay de nuevo, Abilson? No, no, no. ¿Cuánta gente se murió en la Plaza de Toros, en un mito? Sí, hay... ¿Cuánta gente se han muerto en las carreteras de Yucatán? No, 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 de Yucatán, que estaban yendo a un mito impolítico, porque los estaban llevando de ticula, de calcio, de una o dos de esas cosas. Esa es la parte de la política. Y no te quiero decir que esté bien, probablemente sean las mismas malas prácticas del pasado. Pero, entonces, yo te digo, ¿cómo es que el INE no las ha podido eliminar? Pues, pues, tal vez no es su facultad, ¿no? Pues, bueno, entonces, de facultad, ¿de quién es? ¿Ok? Pues, aquí debe de haber, entra el sector educativo. No, 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 no. La democracia no se cultiva solamente con poner una semilla. No. La democracia se cultiva, hay que fomentarla, hay que ver que germine, hay que darle su agüita, hay que ver que crezca, que no hagan plagas y todo. Todo eso es la democracia. La democracia es prácticamente un arbolito que va creciendo y que finalmente da frutos. Nosotros tuvimos 75, 80 años de otro tipo de democracia. ¿Qué es lo que pasó? Y hubo un cambio, vino otro cambio, vino un tercer cambio. Ya tenemos uno que es abanderado de la democracia, pero se le han descubierto muchísimos errores. No, 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 no. Yo no estoy hablando de la persona o de... Bueno, es que se ha vuelto un todólogo. Sí, sí, sí. Cuando analicemos la personalidad de López Obrador, vamos a encontrar infinidades de defectos como persona, como político, como líder, bueno, hasta como mesías, como le dicen algunos. no, 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 no. Yo no lo considero un mesías. Bueno, finalmente, vamos al punto. Para cerrar, ¿ok? Este ejercicio tiene mil aristas y cada quien lo va a interpretar a su manera. Ahora, definitivamente tiene un papel importante de cara a las elecciones del 24 en todos los niveles, tanto estatales como federales y los que sepan leer entre líneas estos resultados podrán prepararse mejor para la contena de... Pues eso esperamos porque realmente en México se puede volver un caos de la noche a la mañana. Sí, bien. Como está sucediendo en varias partes del mundo. Sí, y se puede volver un caos tremendo. Y fíjate dónde veo yo el mayor peligro. En que el mayor peligro puede venir de Morena. Porque hay muchos aspirantes que se creen con derecho a ser los heredores. Famosas corcholatas. O sea, se creen... Y... Pero ¿quién los fomentó? Bueno... ¿Quién les dio alas a los alacranes? Pudiéramos decir que sí, es en gran parte culpa de López Obrador. Pero bueno, la otra cara de la moneda es que él ya hubiera nombrado un delfín. Como hizo Chávez en Venezuela, con Maduro, o como hizo Fidel con su hermano en Cuba. O sea, si verdaderamente... O como hizo Perón con su... O como hizo Perón con su esposa, que te lo dije la vez pasada. Ojo, si se ponen a pelear entre todos, la señora puede ser la candidata. Porque nadie conoce mejor los secretos de López Obrador. es cierto. Bien, pues aquí termina este capítulo que le agradecemos a David. David es, pues, hasta cierto punto dentro de los... de las grandes cosas que ha hecho en su vida, también es un analista de la vida pública de México y, pues, estamos hablando de ello. Muchas gracias, Tocayo. y vamos a entrar a otro programa que, este... esperemos... esperemos todavía más caliente todavía. La reforma eléctrica. Vámonos. ¡Gracias!